¡Buenas tardes! ¡Cuantos perros! ¿Alguien tiene perros aquí? ¿No? ¿No tienen? Vámonos, Chepe Fortuna Oigan el nombre, solo Chepe Fortuna ¿Crees que no? Sí, es él cuando le digan así No, Garrita y Ojo Chepe Fortuna, camarada ¡Buenas! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Diga buenas! ¡Buenas tardes! Te dejan solo, Negrito, te dejan solo todo el día, Pamaro ¡Buenas tardes! Mira, Pamaro, ¿qué ha sentido que te dejan solo todo el día? ¿Está claro? ¿Todo el día y toda la noche? ¡Ey, venga! ¡A ver, ey! Dijémoslo, porque si no se me van a meter a ver cuánto hay, mi gente ¡Siepe! ¡Buenas! ¡No tienen chucho! ¡Buenas! ¡A ver, voy a hacer poco más! ¿Salió de verde? Vamos a vender la Erika, a ver si vamos a vender la Erika ¡Buenas! ¡Ahhh! ¿Qué hacen mis palomitas hay? ¡Ahhh! ¿Qué hacen mis palomitas hay? ¡Ajá! ¡Otra wiz! ¡Ajá! ¡Ajá! Amarillo color azul ¡Buenas! ¡No puedo! ¡No tienen chucho! ¡No, vaya! ¡Si , no puedo! ¡Jajaja! ¡No, pues! ¡Emma de tuaya! ¡Anda, vamos allá! ¡Ajá! ¡Pero es mejor! ¡De veras ahí vamos! ¡Buenas! 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 Estaba cantando la Isa Estaba cantando la Isa Estaba cantando Estaba cantando Estaba cantando ¿No tiene ningún perrito? No, no tengo Sobra de $70 No sabe por qué Le dice así Es que como ese perro Diablo me ella con gricho Diablo me ella así con gricho Ese es perro de toda la colonia Isa Es igual que Pipo Es que Pipo era de toda la colonia Así es ¿No tienen entonces? Hay que dejarle $5,000 por cada chucho Que tuvieran venida La fe Uy, uy No Miki, dejalo Vamos a ver en esta casa Eso se siente Qué rico se siente Pongi, dejalo Se siente, se siente El ambiente está caliente ¿Dónde hay perritos por aquí? No tienen perritos por aquí No, pero Pero que sí Solo ella Solo ella Solo ella A Y ella molesta o no molesta don Miguel? No No molesta ella No ¿Cuándo viene a bajar las cosas de la refri? Fue rica, saludita es la que viene bajar las cosas de la red o sea que hoy se le acabó lo que tragaba la refri es que compraron otra entonces mira aquí ahora repartimos ya más de la mitad nos falta más para arriba vamos a seguir repartiendo y los pequeños están los portones se llenan de la escuela y lo vení irving yo siento que esto es mejor quizás pero es cierto que voy a estar bien es cierto lo que dice la kenny pues ¿cómo dijo Ken? que nomás querías comerte eso y decías que eras chucho que son decías chucho y por qué le digo por qué quiero comerte eso lo llama mire chucho a la ciencia lo llama son dos veces son dos días hasta les acabe el champú mañana lo echó todo hasta que les acabe todo el champú de la carretería ah ya va a hacer todo mire un periodo mira pues lo llama mire lo llama lo llama lo llama ve a chucha para que le buscan ¿y para que no quieres? si quieren que sea comido volado si le gusta porque mucho comido que sea comido sin chucha ahí en el plato por qué te gustan eros te gustan mira miki mira mi niño mira que amos el chicho me deja mire no los huevos no mira después que voy al chucho no te va a jugar la cara después te vas a lavar las manos igual que voy a mal chucho mira negro te dicen a voy negro de machucho qué color sopó verde verde qué otro color sopó verde no qué otro color no pongan más de la boca azul azul ah qué otro color azul azul ¿cómo se llama usted? verde va gente entonces él ya no se conoce el nombre de él ya hoy es verde de aquí en adelante alguien que le pregunta cómo te llamas verde de aquí ajá si le hagan los huevos mire el chino los huevos le han traumado al niño mirá qué color sopó verde verde ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te llamas? negro así no negro ¿cómo se llama? azul azul no mire pues ¿cómo se llama usted? verde verde ya ya le quedó ya irbincito se llama usted ¿cómo se llama negro? ¿cómo se llama negro? ¿cómo se llama usted? verde azul 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 irbincito irbincito amarillito azulito no así rojo azul ¿cómo se llama? tienen que ser cuatro los dos nombres y los dos apellidos el nombre ¿te acuerdan que la mujer no estaba recogiendo guata? la recogó al murito es que ahí estaba él no lo vengo a decir él casi una gran mujer pero yo no me imaginé nada es que él se las quería llevar porque él estaba ahí es que la verdad me dijo mirá mejor llevarse las latas que hagan Me dio porque todos los días para aquí adentro mire Y le dije yo al Eurecia, y se me olvidó. Pero está bueno porque él de eso come. A veces de lo que él vende, de eso es un churro. Y se va a comprar un carro también. Y no ahorrando hasta pasta. Yo le he ayudado con él y me iba a traer nada. Bueno gente, entonces nos miramos en otro video más adelante. Vaya a recoger latas, ahí van a ver bastante. Nos miramos en otro video más adelante ya yendo a repartirle más comida a los perritos. Porque eso ya lleva un cuarto la bolsa y tenemos la otra llena ya. Así es que nos miramos en un próximo video más adelante. Bye bye.